Con su permiso, Presidenta, y una disculpa, pero creo que debemos aquí llevar un orden en el uso de la voz. Yo soy un convencido de que se tiene que trabajar en el tema. Como ustedes saben, yo estoy en contra de la matanza industrializada de animales. Es terrible la manera como se hace. Soy una persona muy sensible a ese tema. Me tocó trabajar como regidor en el Ayuntamiento Benito Juárez, en la Comisión de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios. Y ahí el trabajo que se hizo fue lo suficiente como para cumplir con su reglamento, que sí tienen un reglamento, para cumplir hasta donde les daba el presupuesto con la norma, por todo este retraso que ha tenido, este rezago que ha habido en la atención al tema de los rastros en los municipios. Incluso entiendo que en Solidaridad hubo un rastro TIF que no pudo seguir adelante porque aparentemente ni siquiera había la producción ganadera que pudiera alimentar al rastro, que es otro tema. Yo lo único que digo, yo no estoy en contra de la propuesta que usted hace en cuanto a la atención que se le debe de dar, compañera. Tampoco creo que estemos perdidos en el debate. Y si hay alguna clase de extravío, es derivada de que usted no nos presenta la información que nos ayude, como bien comenta mi compañera, a tomar una decisión al respecto. No tenemos los datos técnicos, no estamos convencidos de que deba ser de obvia y urgente resolución exhortar a quien no sabemos si cumple o no cumple. O sea, es difícil atender a una situación así cuando los rastros operan de manera oculta porque por ahí dice un cantante muy famoso, Paul McCartney, que si los rastros tuvieran paredes de cristal, no habría matanza de animales ni habría rastros porque el sufrimiento no es soportable para la gente que pasa por enfrente de una calle y pudiera haber una matanza de ese tipo. Eso para hacer un poco de conciencia. Pero no tenemos datos. No podemos tomar una decisión de obvia y urgente resolución cuando no se nos proporcionaron datos. Con todo respeto, yo creo que sí, cuando se elabore un exhorto, un punto de acuerdo o algún documento en el que tengamos que votar a favor o en contra para que sea de obvia y urgente resolución, bueno, que se nutra de la información necesaria para que nosotros en amplio convencimiento del tema y con datos en la mano podamos atenderlo en ese tenor. Yo creo que se debe de mandar a comisiones, sí, hacerlo un asunto importante y de atención inmediata. Y también creo que es un poquito fuera de los tiempos porque no se han elaborado los presupuestos que podrían terminar nutriendo los proyectos de los rastros municipales y también el cumplimiento de su reglamentación. Entonces, por mi parte, que se vaya a comisiones. Es cuanto. Gracias. Gracias.